¡Sordera! Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Paisitas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifon. A ver, la última nota. El jefe de la ATU, el señor José Aguilar, ha renunciado tras la denuncia por colusión. El actual presidente de la ATU presentó hoy su renuncia al cargo tras conocerse una denuncia por favorecer a una empresa cuando se desempeñaba como secretario técnico del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones FITEL. Eso durante el gobierno de Vizcarra. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, dio cuenta de la renuncia. Precisó que será mejor que Aguilar enfrente a este proceso afuera de la institución. A ver, Karen Roca ha dicho que hay un montón de gente de Vizcarra acá. No sabían que este señor tenía este problema y lo nombraron. Pero es peor, pues la información que se tiene es que hay gente de Vizcarra explícita. ¿Te acuerdas de Rosa Gutiérrez, la ministra de Salud? Era secretaria de Reuniones Exteriores, creo, del partido de Lagarto. Tú has trabajado en el aparato del Estado. ¿No te preguntaron a ti cuando te dijeron queremos que sea de sobra la bancada del partido X? ¿No te piden un currículo? ¿No te has trabajado? ¿No te lo piden? Es que no solamente te lo tienen que pedir, ¿no? O sea, es tan fácil esa información a la cual tiene acceso todas las instituciones del Estado. Estas cosas se saben. O sea, lo pides, ¿no? Y las instituciones que manejan este tipo de información están interconectadas. O sea, que no hayan tenido esa información solamente demuestra incompetencia por parte de las autoridades pertinentes. Esta gente rota, estos personajes rotan, son viceministros, jefes de gabinete, asesores. Yo creo que las cosas se han invertido. Van en un sector, en otro sector. Más bien ahora, para que ocupes altos cargos, más bien tienes que tener investigaciones. Los requisitos o los perfiles ahora han cambiado. Si no tienes investigaciones, no cumples el perfil. Eso se llama experiencia. Lo que pasa es que, por otro lado, hay gente que dice que todos los que han trabajado, a ver, todos los que han trabajado en el aparato del Estado son susceptibles a ser denunciados. Yo también entiendo esa parte. Yo también entiendo esa parte. Pero a este señor no le han dado cualquier trabajo. Y no tiene cualquier imputación. Es un cargo muy sensible. ¿De qué trata el delito de colusión para que la gente lo entienda? ¿Qué cosa es la colusión grabada? El delito de colusión es uno de los delitos más graves dentro de la administración pública porque las penas son mucho más altas. Se implica esos acuerdos que se dicen debajo de la mesa. Esos acuerdos que llegan entre el funcionario público y el tercero. Es decir, el empresario. ¿Para qué? Para que la empresa gane la licitación, gane ese contrato. ¿A cambio de qué? Pago de coimas. ¿Te doy? Por eso. Normalmente la colusión termina en el caso. También el cohecho. ¿Correcto? Porque tú te congudes y te dan tu recompensa económica. Y el cohecho activo, que es el que entrega el dinero, que es el empresario. Y el cohecho pasivo es el funcionario que recibe el dinero. Mira, lo que es terrible es que personajes como este están al frente del transporte urbano. Ya saben por qué Lima es un desastre. Ahora me crucé en el banco, amigo mío, del colegio Beni Villar. Me decía, el Perú está con una desgracia por no decir la palabra. Porque lo verdad es que lo que tenemos no es una crisis de instituciones, ni una crisis de leyes. Una crisis de valores. Nadie te obliga a robar. La felicidad no la da el dinero. Tener dinero es monstruo. Los lujos son fabulosos. Comer rico a todo el mundo le gusta. Pero la verdad es que la felicidad, lo dice Bielsa, que creo que tiene un poco más de plata, tiene que ver con los afectos. Claro. Con los afectos. Así, algo tan sencillo como eso. Con los afectos. Ni siquiera con tener la cartera. Porque si Cateri se puso una cartera con su hija, va a ser más feliz que cualquier otra cosa. Y tú te tomas un trago con tu hijo, puede ser una chichajora o una... Cualquier cosa. Será feliz. Claro, claro. Todo eso se pone a preguntarse cuando están con la suerte. Dicen, extraño a mi mamá, extraño a mi hermana. En fin. Pero en fin, así vamos. Muy amables. Muy agradecidos. Muy agradecidos. Muy agradecidos. Buenas noches. Buenas noches.